C-I-G-C, centro, noventa y seis punto tres, póngala. Pásala, pásala. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al veintidós noventa cuatro 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 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos en emergencias médicas. WhatsApp, programa horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios, y videos al WhatsApp. Programa horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Uell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este, su programa de cultura ciudadano horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, sesenta y cinco años de lucha sindical y social, a favor de toda la clase trabajadora. Amigos y amigas, como lo dice la cortina de entrada, hoy es jueves, día de ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente con la finalidad de que ustedes y nosotros escuchemos diferentes puntos de vista, y dentro del concepto de cultura ciudadana también vayamos recibiendo noticias que no necesariamente se presentan en otros medios de comunicación. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo que nos dio nacer hace más de diecisiete años. En horizontes no le decimos cómo pensar, en horizontes no le decimos cómo opinar. Dejémosle eso a otros medios de comunicación que pretenden decirle a ustedes cómo pensar y cómo opinar. No. Nosotros promovemos la participación ciudadana. Traemos invitados para desarrollar diferentes temas, y es usted, querida amiga, estimado amigo, al final, quien nos dice si usted está de acuerdo con lo expresado o no está de acuerdo con lo expresado, si había escuchado en otros medios de comunicación lo que se expresa acá, y así vamos construyendo opinión. Al final, la que va a permanecer siempre va a ser y va a ser respetada, desde luego va a ser la opinión suya, amiga y amigo, oyente de horizontes, su programa de cultura ciudadana. Hoy jueves de ANEP, como todos los días, nosotros ponemos a disposición de todas y todos ustedes nuestra línea de WhatsApp. El WhatsApp nuestro, si usted no lo tiene, lo vamos a repetir para que pueda participar con sus aportes, sus comentarios, las sugerencias que recibimos gustosos nosotros y agradecidos de recibirlas. El número de WhatsApp nuestro, 83414142. Repito, WhatsApp programa horizontes, 83414142. Ahí usted puede hacer sus reportes de sintonía, igualmente puede ir opinando sobre el tema conforme el mismo vaya avanzando. Nosotros agradecemos la participación de todas y todos ustedes. Les recuerdo que usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe y le tenemos una solución. Puede escucharnos en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica, a través de la red social de Facebook, la dirección nuestra, muy sencilla, facebook.com barra inclinada, programa radial horizontes. Repito, la dirección nuestra, facebook.com barra inclinada, programa radial horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que esté usted conectado con nosotros durante todo el día. Puede ir recibiendo audios, videos, noticias que nuestro compañero Luisito a nombre de todo el equipo va publicando y luego solamente le da clic al link que le hemos dejado ahí para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Bueno amigos, todos hemos oído hablar desde hace muchísimos años sobre el SINAR, lo que es la radio nacional, lo que es el canal 13 y el SINAR siempre ha estado presente en muchos procesos, en muchos procesos de formación y educación de nuestro país. La realidad de las cosas es que nosotros, que lo conocemos como el SINAR, recordemos que es el sistema de medios de comunicación pública de Costa Rica, sistema nacional de radios y televisión del Estado, pero hablamos del SINAR. El SINAR ha sido muchas veces olvidado por algunas administraciones y no se le ha dado la importancia y la relevancia que debería tener en el desarrollo y en la formación de valores, de educación, en la transmisión de cultura y de información como debe ser en una sociedad avanzada. El SINAR con sus medios de comunicación potentes y con cobertura nacional como es el canal 13, como es Radio Nacional, además de eso cuenta con una agencia de publicidad y para los que no lo saben, los vamos a adelantar, hay una obligación por parte de las empresas del Estado para que un porcentaje de lo colocado en medios de comunicación se coloque también en el SINAR. Esto con la finalidad de llevarle fondos al SINAR y que se mantenga y siga creciendo y se desarrolle. Además de eso, obviamente el SINAR puede vender pauta comercial y hoy día en esta administración ha venido con un punto que ha sido la situación que ha llamado la atención de algunos competidores que quieren, primero yo, después yo, de último yo y lo que sobra es pa' mí, como dicen. Y nos referimos a algunos medios de comunicación que estaban acostumbrados a simplemente abrir su correo y decir, mire que sabrosera, ahí tengo 1.600 millones de pauta. El otro medio de comunicación, mire que rico, 2.000 millones de pauta. Y ahí iban, tranquilitos, tranquilitos, y nosotros los ciudadanos no nos dábamos cuenta. Bien, viene la administración de Rodrigo Chávez y don Rodrigo y su equipo de trabajo le ponen el ojo a lo que es el SINAR y le dan un giro al negocio con el cual todos vamos a ganar. Definitivamente todos vamos a ganar porque el SINAR es de todos. Y entonces se le empieza a dar más fuerza, más cuerpo a la agencia, agencia de publicidad dentro del SINAR, que sería la que se encargaría de colocar las pautas de algunas instituciones del gobierno. Para hablar sobre ese tema, el futuro de la agencia de publicidad del SINAR, los planes para competir en el mercado de comunicación y publicidad, hemos invitado hoy a su presidente ejecutivo. Él es Fernando Sandí Chacón, a quien le damos la bienvenida aquí en Horizonte su programa de Cultura Ciudadana, para comentar con él acerca de estos cambios, cambios que repito, con los cuales la sociedad costarricense gana, y ya es hora, ya es hora de que abramos los ojos nosotros los ciudadanos. Ojo que lo digo yo y no nuestro invitado. Abramos los ojos con mucha atención y no le dejemos esos negocios a los que han estado acostumbrados a que primero yo, después yo, de último yo. No, 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 no. Las cosas vienen a cambiar para hacer la situación más equitativa y ahora vamos a hablar en cuanto a la distribución de pautas y otros aspectos que a ustedes les pueden interesar. Bienvenido, Fernando Sandí Chacón, presidente ejecutivo del SINAR. Gracias por estar con nosotros aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP. Gracias. Hola, Edgar. Encantado de escucharte. Un gustazo. Gracias, Fernando. Coméntenos, yo traté de hacer una breve reseña como una especie de abre bocas porque muchas veces se habla rápidamente del SINAR, pero el ciudadano común y corriente no necesariamente tiene toda la información de lo que hace el SINAR, aparte de tener sus medios de comunicación como es Canal 13 y Radio Nacional y cualquier anunciante público o privado podría colocar su publicidad ahí. Este giro en el negocio ha incomodado a los que quieren siempre tener toda la pauta, o si no el 99.9% de la pauta de algunas instituciones del gobierno y ahora al darle vida a esta agencia de publicidad del SINAR, donde las instituciones del Estado pueden colocar su pauta y el análisis se hará como se hace en cualquier agencia de publicidad dentro del SINAR para colocarlo en diferentes actores de comunicación de nuestro país. Coméntenos al respecto, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es lo que ha venido incomodando algunos medios de comunicación? Gracias, Sergio. Bueno, primero de todo, como dijiste vos, posiblemente mucha gente no sepa, ¿qué es el SINAR? Bueno, les cuento que de acuerdo a la Ley 8346, que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Llega y Televisión, el SINAR se crea como un sistema de medios de comunicación, se crea como empresa pública con personalidad jurídica y patrimonio propio. Eso lo que significa es que el SINAR es una sociedad anónima, eso mucha gente no lo sabe, es una empresa privada del Estado y que participa del mercado abierto de comunicación y publicidad desde el año 2003, aunque el SINAR fue creado en la administración de Daniel Uruguay. Pero desde el 2003 ya se crea como una sociedad anónima. Es importante que la gente lo sepa y que es una empresa en libre competencia. ¿De acuerdo? Entre esos medios, como vos lo mencionaste muy bien, está el Canal 13, que ahora con nuestros canales de HD, ahora solo tenemos no solo el Canal 13, sino el 132 y el 133, que próximamente vamos a tener contenido para dos frecuencias, la radio, que es la radio nacional o la nacional, como le decimos ahora, y la agencia de publicidad, BTN Publicidad, que también nace en el 2003. O sea, la agencia de publicidad para que también crean, porque algunos diputados dicen que la agencia, se está creando una agencia estatal de comunicación. No, no, la agencia de publicidad desde el 2003, este año cumple 20 años de existir. Y también tenemos otro activo que es muy reciente en su conceptualización y que ha sido un gran logro, en escasos dos meses, es SINAR Digital. SINAR Digital ya contamos con varias plataformas, solo en los primeros 20 días, nos sentaron casi mil visitas únicas por día a SINAR Digital, y eso es un poco los activos que tiene el SINAR. Lo que decimos es muy claro también, el SINAR ha sido, no sé, fue muy abandonado por años, realmente nos llama, a mí me llamó mucho la atención cuando pedí unos estados financieros de los últimos años, y hubo años, por si no lo sabía, que realmente fueron catastróficos. Imagínate que en la administración, no sé, para oportunidad, en el 2018, SINAR se fue con 956 millones de servidas, en el 2019 con 354 millones, en el 2020 con 397 millones, y en el 2021 con 395 millones, fueron todas las administraciones del gobierno pasado. Ve la cantidad, ¿qué pasa cuando entra don Rodrigo Chávez? Decide hacer un giro al final para poder volverlo a ser competitivo. Es más, el año pasado, ya con la administración de don Rodrigo, se ciega con una pérdida de solo 40 millones. Sí, es una pérdida, pero no la anterior, que fue de 325 millones de colones. Claro. Entonces, ahí es donde noto yo que hay una posibilidad de cambio, lo explico. Y para contarte un poquito de mí, que nunca me gustó hablar de mi persona, pero es importante que... No, eso, eso lo iba a pedirte, por favor, que nos contaras quién es Fernando Sandí Chacón. ¿Cuál es su experiencia en medios de comunicación y agencias de publicidad? Claro, este... Por eso que cuando ese número me llama la atención, yo vengo al sector privado. Toda la vida he trabajado en el sector privado, yo nunca he trabajado en el sector público hasta ahora. Y mi experiencia es de más de 30 años de trabajar en el sector de la publicidad comercial y en el mercadero, dirigiendo importantes agencias de publicidad, tanto en Costa Rica como en la región. Y he manejado muchas marcas también locales y regionales. Mi experiencia en los últimos 30 años son en dos agencias, 12 años en el grupo JBQ, donde pasé por todas sus líneas, inclusive fundé JBQ en El Salvador, precisamente, del 2000 al 2002. Después de 12 años de trabajar ahí, me paso al grupo Garnier, donde soy creador de su agencia digital más grande, que se llama House Tenso. Estoy 11 años con Grupo Garnier. Y de ahí un intervalo de dos años, porque me contrata Cuesta Mora para ser el director de mercadeo y comercial del proyecto Oxígeno, que es el Molo Oxígeno que está en la red. No sé si lo conoces. ¿Cómo no? A mí me tocó toda esa parte, la parte conceptualización, creación, comercialización, tanto del Molo Oxígeno como lo que fue un proyecto muy lindo que lamentablemente por la pandemia se perdió, que se llamaba Kitania, que era una franquicia medicina de entretenimiento para niños. Entonces, es un poco mi experiencia. La conozco muy bien el sector publicitario. Soy el primer publicista que es presidente del SINAR y también uno de los pocos que ha sido administrador de negocios, que creo que eso es lo que ha faltado en el tema del SINAR. Entonces, ¿qué me encuentro yo el SINAR? Me encuentro un SINAR muy abandonado, principalmente en un tema de contenido, con una agencia bastante productiva, pero con muchas áreas de mejora, que gracias a ello ya pudimos solventar. Y estamos con una visión clara, como lo he dicho en varias entrevistas, de ir por todo el negocio, que la ley nos faculte. Porque para mí el objetivo principal como profesional es SINAR, al final, el número de ellos. Y eso es mi objetivo, claro. ¿Qué es lo que ha pasado y que vos lo apuntaste muy claro? Hemos sentido, ve que curioso, Edgar Bosco, sos este comunicador también. El SINAR nunca fue noticia. Ve que te estoy diciendo que un año, el 2015, se cerró en 900 millones de pérdidas. ¿Cuándo salió eso en el periódico? ¿Me explico? Nunca, o no, las noticias. Ah, no, estaba muy cómodo. El 2018. Estaba muy cómodo. El 2018. El 2018 se cerró con 956 millones de pérdidas. Sí. ¿Por qué no fue noticia? ¿Por qué no llamó ninguna, este, eh, eh, comisiones de ingreso y gasto público a... Ningún diputado llamó, sí. Exactamente. Entonces, ¿por qué ahora el SINAR es noticia? Es noticia porque hay una persona a cargo del SINAR que sabe de negocios, que está buscando negocios, que está haciendo negocios, pero de pronto, eh, se está politizando un tema de, de, de la pauta y el tema de los manejos de comunicación al SINAR. Eso es realmente algo que me ha llamado la atención porque ahora el SINAR es noticia durante muchos años, 20 años prácticamente. Nunca fue noticia, pero ahora sí lo somos. Entonces, usted como comunicado sabe que me ha llamado mucho la atención a ese tipo de cosas, igual a usted. Claro. Sí, sí, genera mucha, mucha polémica. Obviamente creo que esto está tocando algunos intereses, eh, y lo interesante es saber, eh, este, hacia dónde van estos intereses. Yo no me voy a detener, salvo que alguien me diga que está haciendo algo ilegal, pero no estamos haciendo nada ilegal y podemos demostrar todo eso, eh, perfectamente. Y, igualmente, estoy aquí para ayudar al SINAR. Va a ser tres años posiblemente muy duros, difíciles, pero mi objetivo es claro. Poner el SINAR en números negros, productivo, eh, competitivo, idealmente que sea un, un estandarte, ya no solo a nivel de, de negocio, a nivel de publicidad, sino que todo ese dinero que se logre recoger se vuelva a invertir en contenido de valor para las comunidades, para el costo adicente, y, otro punto importante, dar una mejor calidad de vida a los empleados del SINAR. A eso iba, este, el recurso humano que tiene el SINAR, eh, conocemos bastante, eh, personas en el SINAR, hay gente muy competitiva, gente muy capaz, que habían estado, digamos, este, un poco decaídos por la situación económica que enfrentaba el SINAR, pero con este cambio, con este giro de negocio, hay mucho entusiasmo. Puedo decirlo abiertamente, que la seccional de ANEP, del SINAR, están, eh, con, como decimos, pilas puestas, todos motivados, y de hecho los invité para, de hoy en ocho días va a estar la seccional de ANEP, del SINAR, van a estar aquí con nosotros también, para que ellos, desde el punto de vista de trabajadores, nos comenten cuál es este cambio y cómo lo perciben los, los trabajadores, pero coméntenos usted como presidente ejecutivo del SINAR, eh, cómo siente, este, el personal, estos cambios y estos nuevos, estas nuevas metas que se propone desarrollar allá en el SINAR, para beneficio, como digo yo, no solamente de los que trabajan en el SINAR, sino de la sociedad costarricense, y que negocios que se iban a empresas privadas, que también es lícito y nadie está diciendo que está malo, pero que, ¿por qué no? Como bien lo está diciendo usted, este, se compite libre y abiertamente hasta donde lo permita la ley, y así lo permite la ley, faculta al SINAR para entrar en el mercado de la publicidad, y eso es lo que tiene incómodo a algunos actores que por años se repartían el pastel. Sí, yo en realidad, Edgar, cuando, perdón, cuando entro al SINAR, en la primera pregunta que me hacen ahí es, ¿qué, qué siente usted de trabajar en el sector público por primera vez? ¿Cuál es su impresión del empleado público? Yo sinceramente te digo una cosa, Edgar, yo, yo siempre he visto al empleado, independientemente si es público o privado, como un profesional, ¿me explico? O sea, yo parto de datos y hechos, yo parto de objetivos, a todas las personas en el SINAR le estamos poniendo métricas, cosas que no se hacía antes, este, y lo que he sentido es que hay mucha gente apuntada, como decís vos, a esta nueva visión del SINAR, había muchas personas que también estaban en un área de confort porque así lo habían dictado algunos presidentes ejecutivos anteriores, donde yo me encuentro, por ejemplo, un canal con solo un noticiero a las nueve de la noche con casi quince, diecisiete periodistas, entonces a mí me llamaba poderosamente la atención eso. Este, hoy cambié por completo eso, hoy tenemos un noticiero a las seis de la mañana que se llama las trece del trece, después sigue un programa que se llama Conversamos, después sigue el noticiero de, este, sigue la revista, la revista nueva que tenemos que se llama Su lado Positivo. Lo que he notado es un alto nivel de profesionalismo en muchas de las líneas, muchas áreas de mejora, tampoco te voy a tapar el sol con dedos, hay áreas de mejora, y hay personal que lamentablemente tal vez no se ha acomodado mucho a esta nueva visión porque sí hay que trabajar más, y como te digo, yo al venir del sector privado vengo con una percepción de trabajo muy acelerada, yo como siempre digo a mis amigos, yo voy como un tren bala, no me detenga hasta que alguien me detenga, y eso es un poco lo que yo tengo que inspirar. También me he encontrado, y eso te lo digo, un personal muy herido porque desde hace muchos años, sus salarios se han estancado, por tema, sí, del mismo tema financiero, pero no había presupuesto. Es que, ¿cómo vamos a aumentar salarios cuando un año cierra en 900 millones de pérdidas? Sí, claro. Explico, o sea, entonces es cierto que hay un reclamo permanente en eso, este, a mí me llama mucho la atención de verdad, cómo hay empleados que a pesar de que siete años sigan en el final, eso en el sector privado posiblemente sería inaceptable para muchos empleados, pero bueno, lo que les he dicho yo es, eso es un tema de poner al final en números negros para mejorar la economía de todos. Si no lo logramos, vamos a ir con ese círculo vicioso. Lo importante acá, y vuelvo al punto, Edgar, que parece que hay actores externos que no tratan de ver que esto es un negocio, y lo están politizando. Dicen que yo trato de hacer que la publicidad pase acá para que el gobierno tenga un megáfono para poder comunicarse. Ve lo absurdo, y ayer escuché un mensaje a Eli Feinsack, el diputado, decía que el COSEI va a meterse en el final. El COSEI son anuncios para que la gente use un cinturón de seguridad, para que la gente use casco, para que la gente maneje bien, para que la gente sepa cómo cruzar la calle. Para salvar vidas, en otras palabras. Para salvar vidas. Dígame una cosa, ¿qué voy a hacer yo con un mensaje para politizar eso? En el gobierno, lo digo, Chávez, se usaron más cinturón de seguridad en su administración. En el gobierno, lo digo, Chávez, se usaron más cascos para usar las motos. ¿Me explico qué absurdo que suena? Entonces, mientras ese diputado menciona eso y tiene ese discurso, dice, frenan presupuestos que es importante para salvar vidas. Entonces, ¿dónde me preocupa que ahora el SINAR se vuelve una moneda de cambio que antes no pasaba? ¿Qué pasaba antes de la gente? No sé. O sea, la gente vuelve a ir para otro lado y haga lo que quieran cuestionar. No importa lo que pase acá. De todos modos nadie lo está gritando. Nadie lo está llamando a comparecer. ¿Por qué ahora? Esa es la gran pregunta. Medios de comunicación en nuestro país que estaban en una gran zona de confort, muy, muy rentable. Muy rentable. Definitivamente los veíamos, como digo yo, muchas veces haciendo gala de sus equipos, haciendo gala de sus helicópteros, haciendo gala de sus inversiones en otros campos que no necesariamente eran la comunicación y el periodismo. En fin, negocios muy rentables que estuvieron por años así quietecitos. Mientras el SINAR no era noticia para ellos. Y jamás sacarnos a nosotros los costalicenses esos estados de pérdidas tan grandes que nos acababan de decir que tenía el SINAR. Estamos escuchando directamente de Fernando Sandi Chacón, presidente ejecutivo del SINAR, el estado de pérdidas que en los últimos años, sobre todo en las últimas administraciones, venía arrojando el SINAR. Cosa curiosa, oyentes de Horizontes, aquí que siempre decimos las cosas para que usted reflexione. Nunca escuchamos los noticieros de televisión de nuestro país más conocidos alertando a la ciudadanía, como otras veces dicen, pérdida por unas llantas y unas baterías que se dejaron olvidadas ahí, que no se están usando. No, aquí estamos hablando de 900 millones y de 300 millones de cantidades muy grandes que nunca alertaron a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no, no era negocio para ellos. Deje lo que siga perdiendo que nosotros nos estamos echando los miles de millones. Igualmente otros medios periódicos y medios impresos y algunos otros emisores de radio que se sumaban al asunto y lamentablemente todos se quedaban callados mientras los grandes repartían el pastel. Sobre esto y más vamos a venir hablando acá en la segunda parte. Vamos a ir a una pausa, si me lo permitís, Fernando Sandi Chacón. Vamos a la única pausa que tenemos nosotros a mitad del programa. Retornamos en breve. Recuerde, somos Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Y por eso, repito, el WhatsApp nuestro, y está cargadito ya de mensajes, el WhatsApp nuestro, para que usted también opine con respecto al tema, el WhatsApp nuestro, si no lo tiene, 83414142. Somos Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Retornamos. Ya regresamos a NEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. ¿Ha escuchado usted? Esto debe decidirlo ya porque se acaba la promoción. O de una vez lo hacemos y usted aprovecha. Lo pregunto porque frases como estas generalmente no buscan que usted decida pronto, sino que lo haga ofuscadamente. Y de ahí viene lo que coloquialmente llamamos a NEP. Algunas con terribles consecuencias. Los estafadores han utilizado ese método desde siempre. Hace décadas, la gente compraba un anillo de oro en la calle que resultaba ser de lata. Y hoy, le limpian las cuentas o lo citan a negociar algo y resulta asaltado. Pero también vendedores sin escrúpulos han utilizado el método del decida ya para ofuscar y así abusar del inocente, como ha sucedido en la venta de tiempos compartidos. Lo que no me cabe es que se aplique hasta en medicina, generando demandas, por ejemplo, por cirugías plásticas realizadas por quienes no estaban capacitados para ese tipo de procedimiento. A tanto se ha llegado que la Asociación Costalicense de Cirugía Urológica acaba de denunciar ante el Colegio de Médicos a médicos que realizan vasectomías y circuncisiones sin estar preparados para eso, lo que ha generado un aumento llamativo en casos de mala praxis, a tal nivel que en muchos pacientes lleva a varias cirugías para corregir el daño causado. Si bien es cierto, hay algunos casos generados en el mismo Seguro Social, ellos claman para que no se caiga ante anuncios en redes sociales ofreciendo cirugías dos por uno o vasectomías en treinta mil colones. Si por decidir rápido o inconsultamente se ha embarcado hasta el presidente de la república, no lo haga usted. Se puede ser ágil sin ofuscarse. Cuídese. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenez ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y la Universidad de Costa Rica. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos, sueños y verdades, puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al setenta y uno catorce cero uno cincuenta y siete. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presento, actuamos o hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles. Tedecor Textiles. Una empresa cien por ciento nacional. Se ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra, y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro veinticinco aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del parque de Zapote, ciento veinticinco metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono veintidós ochenta noventa y cinco treinta y cuatro, o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles. Tu aliado en telas de calidad. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al veintidós noventa cuatro 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 cuatro. Y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Continuamos. Aneb. Sesenta y cinco años. Cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por estar en sintonía de este, su programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Al final, querida amiga, estimado amigo, ustedes son los que deciden si comparten lo expresado acá o no lo comparten. Lo que sí es importante para nosotros es traer algunas noticias, algunas entrevistas que no necesariamente las escucha usted en otros medios de comunicación, en esos que estaban haciendo clavos de oro, en esos que mientras el SINAR seguía perdiendo dinero, ellos tenían pautas de dos mil millones al año. Oigan ustedes, de dos mil millones, de mil ochocientos, de mil trescientos millones, de seiscientos millones, etcétera, etcétera. Eso no se vale. Eso no se vale. Mientras dejaban que se fuera apagando el SINAR poco a poco, ellos seguían llenando sus bolsillos. Esto había que detenerlo. Y como lo he dicho yo, cuando hay que señalar cosas que no necesariamente es aplaudir al gobierno de la República en la figura del señor presidente don Rodrigo Chávez, le lo señalamos. Aquí no estamos para ser amigos, estamos para decir las cosas realmente como son. Pero cuando las cosas están bien hechas como estas, lo hemos dicho y hoy es día para hacerlo. Hay que aplaudir las buenas decisiones. Nos gusta cuando se trabaja en favor de todo Costa Rica. Así es que una felicitación al señor presidente don Rodrigo Chávez y a todo su equipo, y desde luego al presidente ejecutivo del SINAR, que está con nosotros, Fernando Sandin Chacón, una persona con más de treinta años de experiencia en negocios, en el campo de la publicidad y la comunicación, en las empresas privadas, y que hoy día está allá en el SINAR. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que todos ganamos, porque el SINAR es de todos, señores y señoras. Voy rápidamente con algunos mensajes por acá. Algunos les quito algunas palabrillas ahí, porque están un poco molestos con esas otras empresas tagarotas. Dice, un lujo tener un programa como Horizontes, uno realmente aprende y está bien informado. Nos dice don Rodolfo Fonseca. Gracias, don Rodolfo. Abel Sánchez. Dice don Abel Sánchez, vamos a verlo por acá. Se nos fue para abajo. Cuando se habla con la verdad, hay que echar pa'lante. Sigan adelante, los felicito. Muy bien. Carlos E. Alvarado Pérez. Estoy en sintonía. Excelente el programa. Gracias. Jonathan Navarro Zóñiga, de Alajuela. Feliz jueves para todos. Excelente el programa. Me gusta. Ok, gracias. Milena S. Milena S. Dice, hola amigos. Realmente, no sé si don Edgar lo va a decir, pero esto es un asco y es una... Lo otro no sé si lo vamos a decir. Es un asco y es una M. Dice, este, el negocio que estaban haciendo los tagarotes estos de diferentes grupos. Además de que les prestan la plata del ROP, todavía quieren llevarse los 2.000 millones de publicidad. Por favor, paren esto. Que viva el SINAR, que es de todos como lo están diciendo ustedes. Muy bien. Otro viene por acá. Dice don Manrique. Excelente. Don Edgar, muy buen programa. Gracias, don Manrique. Siempre es un gusto saber de usted. Gracias. Víctor dice por acá. Cada día me emperillo más con horizontes. Muchísimas gracias, Víctor. Dice otro por acá. Bueno, les voy a hacer un resumen de lo que nos dice el doctor Carazo hoy. Dice el doctor Carazo. Buenos días, amigos de horizontes. Como siempre les digo, a mis 82 años de lo que sé es de medicina. Sin embargo, los felicito por esto. Hay que parar a estos tagarotes. No se vale que sigan. Bueno, algunas cosas acá. Bueno, lo que dice el doctor Carazo en términos generales es que lo que él quiere es que se siga fortaleciendo al SINAR y larga vida para el SINAR. Muchísimas gracias. Dice por acá, vamos a ver, nos dice por acá, que nos hable ahora también si es cierto que algunos, bueno, esto es parte de lo que vamos a hablar ahora y vamos a leerlo de una vez. No hay ningún problema. Aquí leemos todos mientras sean respetuosos. Que nos hable realmente si es cierto que algunos medios de comunicación de los que van a las conferencias de prensa les han regalado buenas órdenes de compra y me ponen a mí aquí. Bueno, vamos a leerlo. Don Edgar, usted ha leído de un periodista que gozaba de su confianza y seguramente la de nosotros que hoy día cuando llega a la presidencia no hace preguntas y no son alabanzas. Si es cierto, yo dije, vamos a decir lo que yo dije y lo voy a repetir. Un periodista que llega y dice señor presidente, durante la administración de Luis Guillermo Solís fue un desastre de administración, fue pésimo por esto y esto y esto. Señor presidente, y en la administración de Carlos Alvarado de la cual usted tuvo que irse porque era un desastre. Señor presidente, usted que encontró eso. Ahora que tenemos los conocimientos, la sapiencia suya, etcétera, etcétera, ¿qué piensa hacer? Por favor, eso no es un periodista. Pero bueno, por ahí salió en una lista con una orden de compra de publicidad. Ahora vamos a preguntarle a nuestro invitado si esas órdenes de compra vienen por el SINAR o si van directamente desde Casa Presidencial o como sea el asunto. Eso lo vamos a preguntar con transparencia aquí. Viene otro por acá. Ayer vi... Bueno, es que van en el mismo sentido. Viene otro por acá. Dice, es un tocayo de nuestro invitado, Fernando Rojas. Dice Fernando Rojas. Y no es nuestro amigo Fernando Rojas el de Mercadeo del Banco Popular. No, Fernando Rojas tiene otro apellido este. Fernando Rojas Z. Dice Fernando Rojas Z. Ayer vimos con mucha tristeza como una persona entrevistando al señor presidente empezó por decirle felicidades por su cumpleaños, felicidades por su cumpleaños. Y este es uno de los que se les ha venido pautando que ni siquiera, vamos a ver, es un medio de comunicación formal, es una página en internet y le han pautado mucho. Así se va a manejar la publicidad de este gobierno. Esa es la desconfianza que tengo. Por lo demás, sigan adelante y ojalá que dejemos en números negros como tiene que ser el SINAR. Otro por acá, Rafael Moreira. Los felicito. Ya era hora de que alguien le diera pelota al SINAR. Esta administración viene haciendo las cosas correctamente. Que no se sigan robando el dinero de todos los costarricenses. Otro por acá, dice Rita Cavalini. Rita Cavalini nos dice buenos días amigos de Bizontes. ¿Por qué es que no obligan a todos los funcionarios públicos como lo dice la ley a que mínimo el 10% mínimo el 10% se paute en el SINAR? Pero sí vemos a estos gerentes o presidentes ejecutivos de instituciones del Estado cuando van a los chinamos, van a los toros y van a todos los convivios de las empresas privadas. ¿Será que están comprometidos? Bueno, dice, decía los abuelos de los abuelos de los abuelos nuestros piensa mal y acertarás. Don Fernando Sandichacón, presidente ejecutivo del SINAR. Estos son algunos de los pensamientos de los oyentes de Horizontes, yo quisiera que usted nos comente ahora lo que se ha dado en llamar la democratización de la pauta y esto que en ocasiones nos deja, y yo mismo no me quito, yo lo dije así, me decepcionó un periodista porque ese sí es periodista y otros que son comunicadores, me decepcionó una persona que hoy día cambió su discurso completamente y ya lo vemos con órdenes de compra y entonces las cosas no son muy claras. Coméntenos primero, ¿hay pauta del gobierno que probablemente llegará a algunos programas que no necesariamente pasa por el SINAR o todo va a pasar por el SINAR? Aclárenle eso a los oyentes de Horizontes. No, eso es importantísimo este, Edgar, este, vea, primero de todo con lo que han generado los noticieros y algunos este, diputados, o sea, parece como que el SINAR hoy tuviera millones de millones de colones en su sarca. No ha entrado un centavo al SINAR. Me explico, es importante que lo sepan, el SINAR hoy por hoy está a la espera de muchos negocios, claro, pero no ha entrado nada. Y es importantísimo aclarar, Edgar, varias cosas. Uno, tal vez lo más importante acá es el tema de lo que se ha denominado la democratización de la pauta. Yo quiero aclararte muy bien qué significa este concepto. Este concepto viene en varios días. Primero, lo que yo estoy buscando es que más dinero del Estado circule en empresas del Estado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me dicen a mí cuando estoy al SINAR? Dito, no es que tener una cuenta en el Banco Nacional o en el Banco Costa Rica. ¿Qué es lo que me dicen también? Tengo que obtener un seguro que tengo que comprar con el ING? Tengo que tener un teléfono que tiene que estar con el ING. Eso se llama circular en dinero con empresas del Estado. ¿Por qué no tener la comunicación exactamente de la parte de publicidad y los planes de medios en el SINAR para colaborar con empresas del Estado? Pero eso no sirve a la posibilidad de que las empresas totales trabajen con agencias de publicidad privada. Por ejemplo, hay muchas agencias, los bancos, el seguro, el Instituto Nacional de Seguros que tienen agencias privadas. Eso no sirve a la posibilidad. Lo que yo quiero es competir y repito como me lo permita la ley. Entonces, el primer punto es eso. ¿Qué más dinero del Estado circule en empresas del Estado? El segundo es ser más eficientes con los fondos públicos destinados a publicidad y propaganda. Puedo decirle hoy, Edgar, después de toda mi experiencia en el sector privado, que la agencia publicitar del SINAR es la agencia más transparente que existe en el mercado. ¿Por qué? Porque todo, toda, toda su información está a vista de los ciudadanos. Todos los negocios se tienen que subir a Kikop. Todos los estados financieros están en línea. Todos los salarios de los funcionarios están en línea. Todos los negocios que hacemos se suben a Kikop. Entonces, cosa que no sucede en las empresas, las empresas privadas. Yo, todos mis, todos los, mis, mis proveedores, la gente que se contrato, tienen que estar en la caja, tienen que estar en Kikop y tienen que estar con todas sus obligaciones de hacienda cubierta. Usted no logra que eso en las empresas privadas pase. Entonces, primero es hacer ese uso suficiente de los fondos públicos. Y el tercer punto, es más importante dar la oportunidad a medios llamados vecinales o pequeños que puedan recibir inversión publicitaria a partir de criterios técnicos. Eso es muy importante y mucho por lo que dijo uno de sus oyentes. No es que yo le voy a dar pauta a la obra de Juanito Mora porque quiero dártela. Todos los medios de comunicación que hoy tenemos escrito en más de 200 medios de comunicación en el final van a elegir su oportunidad de acuerdo a la capacidad técnica que tenga. No solamente porque está escrito en el final significa que van a recibir pautas. Tienen que cumplir objetivos comerciales, tienen que lograr métricas, tienen que lograr saber que se pueden estadísticamente medir para que, por supuesto, logremos un objetivo de comunicación. ¿Me explico? Todo se basa en estrategia, todo se basa en planificación de medios que responden a herramientas de medición. Así que tampoco crean que en el final estamos haciendo una fiesta repartiendo plata. No, no, no. Posiblemente que van a utilizar los medios que cumplan con los objetivos de comunicación. En resumen que es la democratización de la pauta, Edgar, es que a partir de una estrategia se logre que más medios brinden mayor cobertura impactando más veces a un usuario y a un menor precio. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo pongo en un canal de televisión Prime Time, en el noticiero Prime Time, por ejemplo, hay, es un anuncio, un anuncio de televisión una vez, pautado una vez, ahí me cuesta 2.300 dólares. ¿De acuerdo? Y la gente lo ve solo una vez. Son aproximadamente 160.000 personas las que vieron este programa, no necesariamente las 160.000 que vieron el anuncio. Correcto. Pero eso es algo que yo puedo hacer con 2.300 dólares con muchos medios más pequeños que tal vez me van a dar mayor cobertura y voy a dar el mensaje mucho más de eso. Eso es lo que estamos haciendo. Lo va a replicar en diferentes zonas y en diferentes medios. Así es. Así es, correcto. Entonces, obviamente, logro mayor este alcance, logro más impacto, no solamente uno, y tengo uso mejor el recurso público. ¿Me explico? Eso es lo que también mucha gente, agencias o medios de comunicación o participantes del sector político han criticado. Entonces, andan diciendo que el final va a reconocer. No, no. Aquí no se va a reconocer a nadie. Aquí todo es un tema técnico. Yo me he sentado con todos los medios de comunicación y les he dicho esto mismo que lo estoy diciendo aquí. Aquí no va a haber favoritivo para nadie. que va a cumplir con metas y objetivos de acuerdo con las herramientas de medición que tenemos en el final. Y eso es importante que todo el mundo lo sepa. Hay una pregunta que nos hacen por acá. Bueno, dos. Voy primero como nos enseñaron con las damas. Vean la inmediatez de la radio y la ventaja de tener el complemento del WhatsApp. Dice, soy la paniagua. Dice, casualmente, su invitado acaba de mencionar una persona que se dedica a hablar al presidente. Y me refiero a la hora de Juanito Mora. Este es uno de los medios de comunicación que nadie conocía que ahora goza de pauta. ¿Eso se llama democratizar o es sencillamente pauta a dedo? Bueno, ahí. Yo creo que ya lo explicó Fernando, sin embargo, le cedo la palabra para que se refiera a la gente. No, no, no. Aquí no hay ninguna pauta. No se le ha dado un 5 a nadie. Me explico. A nadie como Juanito Mora. Hay directriz del gobierno. Yo soy un profesional. Si a mí me hubieran dicho desde el inicio, vea, por cierto, tiene que hacer, darle pauta a su vez, no hubiera aceptado el puesto. Así de sencillo. Y si algún día el señor presidente me dice, me da una directriz o alguna persona de gobierno me da una directriz así, simplemente renuncio. Te explico. Si en algún momento se ha colocado pauta en esos medios de comunicación que los ciudadanos nos hemos dado cuenta, ha sido de manera directa, entonces, si no a través del SINAR. ¿Es así? ¿Para que quede bien claro? Exactamente. Así como lo dice. Que quede claro. Así como lo dice. Nos preguntan por acá ¿qué métricas se van a usar? Los estudios actuales han sido cuestionados muchas veces por estar viciados y los mismos medios y siempre se reparte la publicidad en los mismos medios. ¿Qué métricas va a usar el SINAR? Vea, nosotros tenemos varios llamientos. Por ejemplo, en otros cenarios del estudio de audiencia de televisión tenemos los servicios de real time de people meters tenemos la recopilación de contenido que también se toman todo lo que los medios de publicidad exterior tenemos los Choices TGI que son un estudio de mercado que conoce todo cómo se consumen los medios de comunicación en el país tenemos el monitor Flex que lo hace datos que permite visualizar la inversión publicitaria sin descuentos que se usan en los medios de comunicación o sea tenemos muchas herramientas para que nosotros podamos tomar decisiones eso es importante la gente cree que el SINAR realmente estoy así impactado por la ignorancia que tiene mucho adentro por ejemplo en un programa en el de Vilma y Barba uno de los de los participantes ahí el señor Don Boris que fue presidente del SINAR en una de sus administraciones donde se dio más de 300 millones de colones decía que la agencia no está no está capacitada una persona que estuvo hace dos años al SINAR y repito que dejó una institución en solo un año con 300 millones de pérdidas la pregunta es que tan capacitado estuvo él para ocupar ese cargo bueno a eso se lo tendría que preguntar usted pero el punto es que cuestiono a la agencia de publicidad cuando yo le voy a pedir la réplica en el programa le digo Don Boris lo invito a que venga al SINAR y conozca la agencia de publicidad somos más de 22 personas trabajando en la agencia de publicidad y me incluyo porque yo estoy permanentemente trabajando con la agencia de publicidad siendo presidente ejecutivo pero como yo soy el que posiblemente conoce más de temas de publicidad me gusta meterme en este tema pero eso es importante porque hay mucha ignorancia y mucho desconocimiento al respecto a eso la agencia del SINAR está soportada por muchos tratamientos y está soportada por muchos procedimientos que lo hace una agencia bastante profesional quienes están asustados por esta incursión en el mercado abierto de la publicidad de la comunicación por parte del SINAR cosa que nosotros aplaudimos porque realmente sinceramente se da una concentración muy fea que deja muchas dudas definitivamente en cuanto a cómo se invertía la pauta en agencias de publicidad es muy dado y usted con sus 30 años lo sabe y nosotros tenemos por ahí un poquitito más de estar en este negocio del mercado y la publicidad y muchas veces le dicen a uno en agencias de publicidad privadas de esta manera mira es que viene recomendado desde la presidencia ejecutiva pero por qué por qué no estoy yo y por qué están medios más pequeños o medios que casi nadie conoce los tres patitos los kung fu etcétera etcétera ah es que viene con el visto bueno de la presidencia ejecutiva eso cómo se va a evitar en el SINAR para que no venga con recomendaciones entre comillas o señalado con el dedo a algunas personas donde se va a hacer eso ya usted nos dijo que por ética no lo van a aceptar pero cómo evitar eso se va a quedar bien claro que los presupuestos se van a manejar de manera abierta y transparente y no no coger así es así va a ser eso a diferencia de otros medios de otras de publicidad la agencia del SINAR todos los medios de los UBS yo puedo decir cómo es que lamentablemente sucede en un mercado competencia prácticamente voy a entender cómo voy a trabajar eso es una una triste realidad para una agencia que está libre de competencia porque estoy dando a conocer mis estrategias pero así es transparente del SINAR o sea yo puedo decir que cuáles medios voy a contratar para un determinado proyecto me explico pues esa transparencia lo hace y cómo vamos a evitarlo como te estoy diciendo nosotros vamos a usar a nivel de estrategismo qué vamos a hacer con un problema de comunicación cómo lo vamos a comunicar y de dónde lo vamos a colocar para que sea de la mejor forma aprovechado el presupuesto del SINAR le pregunto a Fernando Sandicha con presidente ejecutivo del SINAR algo que también ha venido a enturbiar la información porque también hay campañas de desinformación de estos que quieren seguir pegados a la ubre de la publicidad del Estado se ha dicho que es que las comisiones van a ser más caras yo sé muy bien cómo funciona el negocio pero prefiero que lo diga Fernando Sandicha como presidente ejecutivo del SINAR que las comisiones que es que entonces van a tener que pagar dos veces las comisiones cómo está esa situación cómo va a operar en términos de mercado las comisiones que normalmente se pagan a las agencias de publicidad sí eso es otra cosa que también es un mito que eso yo lo inventé en conferencia de prensa con el señor presidente que me permitió un espacio en una nota que sacó la Nación que decía que el SINAR cobra doble comisión eso es muy absurdo y estaba como le dije en una conferencia de prensa el periodista descubrió un modelo de negocio que existe por más de 50 años no solo en Costa Rica sino en el mundo o sea yo el SINAR no es dueño de hoteles no es dueño de compañías de catering no es dueño de presentadores de eventos o no posee presentadores de eventos entonces tiene que subcontratar empresas que se conocen en el arco publicitario como de BPL para que subcontrasten productos que obviamente las empresas no tienen eso lo manejan todas las agencias de comunicación del país todas es más las agencias de publicidad cada vez son más pequeñas y el mayor de sus formas de trabajar es subcontratando porque es un modelo donde bajan mucho el personal y contratan de acuerdo además igual funciona el SINAR conocemos bien la figura de hecho nosotros en una microempresa que tenemos damos ese tipo de servicios y así es como usted lo dice así es como opera realmente nos quedan dos minutos de programa yo quisiera cedérselos para que usted nos haga una especie de resumen creo que esta va a ser la primera de muchas más Fernando ojalá que estemos en contacto porque realmente me interesa mucho transparentar el negocio de la publicidad el negocio de la inversión y la democratización de la pauta y los que hemos estado durante años en este negocio la sufrimos muchas veces cuando llegan algunas personas de esos que no conocen nada solamente de política y chupar de la política porque todavía el político sano el político bueno llega a hacer las cosas en beneficio de todos hay algunos que inclusive en el pasado nos amenazaron y nos dijeron dígale a Edgar Ouell que no va a tener un cinco más de este ministerio porque tal día habló en contra de nosotros y ni siquiera hablamos mal lo que hicimos fue señalar lo que se estaba haciendo de una manera incorrecta y que se debía mejorar pero bueno se nos resintió entonces como nosotros no nos dejan callados más bien le dedicamos un programa muy bonito a ese ministro en aquel momento así es que yo lo felicito siga adelante los que estamos en este negocio de manera franca y transparente y que la sufrimos porque hay meses en que estamos viendo a ver cómo corremos para pagar lo que hay que pagar las emisoras de radio también que están esperando pautas diferentes medios de comunicación programas independientes como este en fin todos estamos muy esperanzados una reflexión final Fernando no en realidad como te digo yo vine aquí a trabajar no tengo ninguna agenda política no soy político soy empresario me gustan mucho los retos para mí el final es un reto que si lo logro poner en números negros va a ser una bonita estrella en mi currículo y ese es mi objetivo es un objetivo que tengo personal de hacer que el final vuelva a ser una empresa sólida financieramente que tenga mejores contenidos y que tenga el mejor profesional para que pueda tener una empresa en libre competencia en esta área de la comunicación gracias Fernando yo nada más pido un espacio para trabajar gracias Fernando Sandí Chacón presidente ejecutivo del SINAR y que por el bienestar de Costa Rica tenga ese espacio como tiene que ser para trabajar y para competir libremente como tiene que ser dice por acá en el último en el último minuto dice Sermira John Sermira John dice que tristeza que algunos que dejaron embejucado al SINAR y que hoy día están en programas de radio dicen que llevan al SINAR en su ADN lamentablemente lo dejaron embejucado por todos lados no supieron como trabajar sencillamente llegaron a calentar la silla y hoy salen a ofender a los que están haciendo las cosas bien bueno con eso vamos a cerrar nosotros nos vamos de hoy en ocho días jueves de la próxima semana estarán los trabajadores del SINAR de la seccional ANEP SINAR acá para que desde los trabajadores nos digan también como sienten estos cambios gracias Fernando Sandí Chacón un abrazo Edgar cuídate mucho y un saludo a tu estimable audiencia igualmente gracias este programa estará en unos 40 minutos en el Facebook de Programa Radial Horizontes y en nuestro canal de YouTube Programa Horizontes buenos días y hasta mañana Pásenla 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 Los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos conversemos emergencias médicas Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes de decor textiles es tu solución te ofrecemos telas deportivas casuales microfibra y telas para pantalones de decor textiles somos importadores directos empresa 100% nacional de decor textiles celebramos nuestro 25 aniversario garantizándole los mejores precios y descuentos super especiales de aniversario no te los podés perder estamos ubicados de la esquina noroeste del parque de Zapote 125 metros oeste amplio parqueo para más información llámenos al 22809534 o visita nuestra página web tdecorcr.com tdecor textiles tu aliado en telas de calidad recuerde todos los martes aquí en horizontes su programa de cultura ciudadana a las 7 y 20 de la mañana el programa la voz médica todos somos unión médica unión médica nacional somos el sindicato de los médicos y cirujanos de costa rica unión médica unión médica es un unión nacional centro noventa y seis punto tres póngala